¡Gracias! Quiero agradecer, yo también los amo a todos ustedes, quiero... Gracias en esta noche en principio a todos los electores, a todos los ciudadanos y ciudadanas que han participado en este acto electoral, que han votado, por quien hayan votado, gracias por construir también democracia. También a todos los fiscales y nuestras fiscales también, que todavía seguramente muchos colegios están trabajando, un fuerte aplauso para todos ellos y para todas ellas. A todos los trabajadores y trabajadoras de prensa que hoy nos acompañan en esta noche, muchas gracias por estar aquí junto a nosotros. A todos los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana, muchas gracias. Gracias Jorge Fernanda, y gracias a todos ustedes también, claro, que nos acompañan en todos y en todos los momentos, en todos los momentos, Unidad Ciudadana ha sumado en estas elecciones más votos que en las elecciones, más votos que en las PASO. Hemos sido capaces de sumar votos, hemos sido capaces de crecer, a pesar de que nos hemos enfrentado, nos hemos enfrentado a la más enorme e inédita concentración de poder de la que se tenga memoria de la restauración democrática. Y debemos estar orgullosos de esta construcción porque el resto de las fuerzas opositoras no han resistido el avance del oficialismo y nosotros sí hemos crecido. Unidad Ciudadana, solo Unidad Ciudadana ha crecido, esto es un dato objetivo de la realidad, solo Unidad Ciudadana ha crecido y emerge como la oposición más firme a este gobierno. Unidad Ciudadana, solo Unidad Ciudadana, solo Unidad Ciudadana, solo Unidad Ciudadana. Pero no estamos solos, hay también en otras provincias con claros y firmes liderazgos políticos, con lo cual es claro que las oposiciones firmes y claras han avanzado en todo el país. La sociedad, los argentinos y las argentinas, ha elegido qué modelo de oposición quiere y no podemos dejar de señalar que nosotros nunca criticamos ni desprestigiamos a otras fuerzas políticas opositoras porque creemos en la necesidad de la unidad de las distintas fuerzas políticas que creen que este modelo político y social de ajuste solamente puede causar dolor a la inmensa mayoría del pueblo. Por eso, pese a que en muchas oportunidades algunos opositores se dedican más a criticarnos a Unidad Ciudadana que a lo que está haciendo el gobierno, nosotros no vamos a hacer nunca lo mismo.